¿Cómo están amigos coleccionistas? ¿Qué tal les pareció el en vivo de hoy? Creo que fue uno de los mejores en vivos que he visto en mucho tiempo. Tenía mucho tiempo que no se mostraban figuras tan chingonas, o sea, tantas. No sé si hay, si se han mostrado figuras chidas en lives, pero creo que ahora sí se volaron la barda. Buenas, buenas, Emanuel Cancino. Bueno, vamos a empezar a compartir pantalla para comenzar a comentar estas geniales figuras. Voy a compartir pantalla. Venga, venga, gracias. Ahí pueden ver. Sí se puede ver, ¿verdad? Venga, sí se ve. Va. Pues vamos a empezar a comentar primero las figuras que tuvimos, que nos anunciaron el día de hoy en el en vivo de Hasbro. Un montón de novedades para Spider-Man y eso que todavía no anuncian las de Spider-Man No Way Home. Esta es una de las que más me gustó. Empezamos por, creo que fue la última que anunciaron hoy en el en vivo. Este Spider-Man basado en su primera aparición en los cómics en Amazing Fantasy número 15, si mal no recuerdo. La figura está genial, tenemos ahí articulación de mariposa, está bastante bien. Sus alerones se ven muy, muy chidos. Eso al parecer son una especie de tela o de una especie de goma, ahí que se retrae cuando bajas los brazos. Eso está muy chido también. Y tenemos también la figura pinles. Por ahí había visto algunas fotos y no se ven los pines en las rodillas ni en los codos. Entonces, la verdad, eso me gustó un montón. Arturo Palacios dice, estuvo Shidori, la verdad, ¿valdrá la pena la espera de todo? Sí, sí, la verdad, ¿valdrá mucho la pena la espera para que, pues también ni para ahorrar, para que vayan viendo? Ahorita vamos a ver los precios tentativos. También ya he visto algunas páginas, algunos dealers que ya traen las preventas. Vamos a platicar un poquito del incremento de precios que se vio en estas figuras. Muñoz Roldán Diego dice, ¿cuándo saldrán a la venta? Bueno, ahorita les checamos ese dato con las tiendas en línea. Y hay algunos dealers que ya las traen. Y ahí vienen las fichas tentativas. Ahorita lo checamos, Diego. Iron Spider también. Este ya lo habíamos visto, ya nos habían dado algunas fotos chidas de este Iron Spider. Este ya se había anunciado, me parece que desde enero, febrero. Pero no habían dicho nada, no había detalles, no había fecha de salida, precio, nada. Y pues ahora sí nos lo muestran en el en vivo de hoy. Igual una figura pinless en las rodillas, en los brazos. En los brazos, sí, en los brazos tampoco hay pines. Articulación de mariposa, todo excelente. Las patitas muy, muy chidas. Y eso sí, casi estoy seguro que este va a estar más caro que los demás individuales. Yo creo que por la parte de las patitas mecánicas va a estar más caro que los otros Spideys individuales. Este creo que en mi opinión es el que menos me gustó. Bueno, a mí, a mí es el que menos me gustó. Digo, tiene igual su articulación de mariposa. Este sí tiene pines. De hecho se ven un poquito feos ahí el pin negro sobre el blanco. Se alcanzan a notar bastante. Y bueno, este es el de, este, ay, se me fue la, se me fue el cómic donde sale este, pero es de Future Foundation. En color negro con blanco, en vez de blanco con negro se ve bastante chido. Personalmente me gusta más el blanco con el negro. Pero bueno, este también está muy, muy chido. Y el esculpido de cabeza se me hace muy parecido al simbionte, al retro, el que acabamos de tener hace poquito. Casi estoy seguro que es esa cabeza. Y bueno, el cuerpo yo creo que es igual. El mismo nada más pues trae ahí el repintado blanco con negro. Pero este es prácticamente un Spider retro con un repintado de Future Foundation. Pero el molde es el mismo. Que el del Spider-Man retro, el del Spider-Man simbionte y el del Spider-Ben Rayleigh. Que el Ben Rayleigh ya el jueves van a tener la revisión en el canal. Este creo que fue de los mejores. No sé si fue el primero o el segundo mejor. Fue de los que más me impresionó en el live. Este de renovación de votos. Donde tenemos a Spider-Man y a Spinneret. Y están muy chidos. El molde de Spinneret. Pues ya viene con el nuevo molde para cuerpo femenino. Que pues viene sin pines. Y aparte trae dos puntos de articulación. Este ya lo vimos con Silk. Perdón, va a salir con Silk. Pero lo vimos ya con Shriek. De la Wave de Armadillo. Que ya tiene estos dos puntos de articulación. Y bueno, otras figuras femeninas que ya hemos visto con dos puntos de articulación. Nada más que con diferente molde. Como por ejemplo esta Ironheart. Pero este es el molde, al menos el molde de brazos de Shriek. La verdad está bastante chido. Le vienen muy bien a estas figuritas de Spider-Man. Y yo espero que ya en adelante todas las figuras femeninas que vayan sacando. Ya traigan este molde con dos puntos de articulación y sin pines. Emanuel Casino. Chulísima figura. La que me gustó de todas. La que más me gustó de todas en lo personal. Arturo Palacios Pérez dice. El chupac de Speedy es una maravilla. Exactamente. Así es mi querido Arturo. Está la verdad muy muy chido. Yo en la página de Rancor Pit. Que es con el dealer con el que compro. Ya se agotó. Creo que he visto en otras páginas de dealers. Que también ya se agotaron las preventas. Entonces yo creo que este va a ser el más buscado. Sin lugar a dudas. Y pues hay que ganarle a los revendedores. Porque este Speedy sí la verdad promete bastante. Y bueno. Hablando de. Aquí está este molde hermoso de Spider-Man. Está muy muy chido. Tenemos piernas sin pines. Tenemos brazos sin pines. Un molde increíble. El color de la pintura también está muy chido. El azul y el rojo. El esculpido de la cabeza. Los ojitos un poquito más abiertos. Muy muy chido. El esculpido de cabeza de Peter Parker. También está muy estilizado. Está mucho mejor que el del Peter Parker retro. O el de la última cacería de Craven. Está como más. No sé. No sé si entre caricaturesco. Pero está como más. Más estilizado. Mejor detallado del rostro. Y lo que. Por lo que todo mundo lo va a querer. También es por. Las articulaciones. En las plantas de los pies. Tenemos una articulación. Tipo DC Multiverse. Que bueno. No vas a poder posar a este Spidey. De otras maneras. En las que no se haya podido. Posar a un Spider-Man Marvel Legends. Entonces. Esto le sumó bastante. Y yo creo que por eso. Tal vez. Veas por ahí. Spinner. Se inventa en grupos de Facebook. Pero este. Yo creo que. Este va directo. A muchas colecciones de todos. Incluyendo la mía. Y. Pues este se va a convertir. En el nuevo Spidey retro. F. Por los que pagaron. Dos mil pesos. Por el vintage. Por el retro vintage. Pero bueno. Creo que es una buena elección. Que nos quede de aprendizaje. Que no es bueno. Bueno. Aparte de revender. Figuras de acaparar. Y revender figuras. A precios descomunales. Y exagerados. Para el comprador. Creo que nos queda como lección. De no. De no. Ser impacientes. De no ser tan ansiosos. Con las figuras. Y. Y pagar precios. De locura. Para conseguir una figura. Como de lugar. Digo yo entiendo. Que pues quieras una figura. Que por culpa de la reventa. O de por. O de la distribución. A veces también de la misma distribución. De Hasbro en México. O en otros países. Pues tú la quieras. Tú quieras esa figura. Como de lugar. Siempre ten en cuenta. Que a la larga. Llegan figuras mejores. O sea. Nunca va a ser una figura definitiva. Por ejemplo. Spider-Man. Figuras de Spider-Man. Tenemos cada año. Cada dos años. Entonces. Esta. Pues. Nos va. Nos va a quedar. Como aprendizaje. ¿No? De que. Por ejemplo. Este último. El Capitán América. Del 80 aniversario. Que también se estuvo revendiendo. A precios. De 1200. 1500 pesos. Y ahorita acaba de llegar este. Del 20 aniversario. Y pues ya nadie pela. Del 80 aniversario. Estas cosas siempre van a pasar. Para que. Pues. Igual vayamos siendo un poquito más. Pacientes con las figuras. Y pues. Tratar de. De esperarnos. Porque. Seguramente. En un futuro. Vendrán figuras mucho mejores. Este. A lo mejor va a ser el mejor Spider-Man. Marvel Legends. En esta. En estos tiempos. Pero no sé. A lo mejor en cinco años. Por ejemplo. El retro. Fue el mejor Spider-Man. En 2020. Y ahora. Ya este. Es el mejor. En 2022. A lo mejor. En 2024. 2025. Hay uno. Todavía más chido. Y este. Igual va a haber gente. Que lo va a querer pagar. En 1500. En 2000 pesos. Entonces. Con calma. Tranquilos. Tranquilos. Entonces. Esa es. Es mi opinión. Ese es el consejo. Que les. Que les doy. Pero bueno. Vamos a seguir con esto. Seguimos con. El. Chupac. Este también. Cuando lo vi. No, no, no. De hecho. Porque en la mañana. No tengo tiempo. De hacer transmisión en vivo. Para reaccionar. Yo al en vivo. De Hasbro. Pero de este. Yo hasta me levanté de la silla. Y dije. No, está bien. Perrón. Ya después le vi ahí. Algunos detallitos. Pero este me gustó. En Null. Este viene. Basado en la historia. De Kings Black. Este. Pues bien. Para el que no conozca. El Venom. Con alas. Es de unas historias. Muy recientes. Un arco muy reciente. De Venom. Donde abordan también. Mucho. Al villano. Al villano Null. Yo estuve comprando. Los TPBs. Pues ahí voy. Todavía no acabo la historia. Pero ya. Ya voy en la parte. O después de la parte. Donde Venom. Tiene las. Las alas. Y la verdad. Es una historia. Bastante entretenida. Es. Es como una. Arco precuela. Y luego ya está el arco. El arco final de Null. Y la verdad. Está muy chido. La espada. El accesorio. Está muy padre. Pues vemos que tenemos. Igual una figura. Sin pines. Y el tamaño de la figura. Se me hizo. Bastante parecido. A los de los DC Multiverse. Más o menos. Andan unas. Siete pulgadas. De altura. El Null. Siete. Ocho pulgadas. Y el Venom. Con alas. Que bueno. Si. Si ya se ven. Supongo yo. Que ya se habían dado cuenta. Que pues todo el. El molde de Venom. Es el mismo. Que el del molde. De la película. Este lo delatan. Los brazos. Larguiruchos. Que tiene. Este. Y. Y. El molde. De las piernas. Pero es el mismo molde. Pues ya únicamente. Pintado de una manera. Comiquera. La cabeza. Pues también. Está muy chida. Y las alas. Igual. Díganme. Si me equivoco. Las alas. Son de Sauron. Las alas. Son de Sauron. Estuve revisando. Mi. Buff. Y. Son. Prácticamente. Las mismas alas. Únicamente. Pues. Repintadas. Arturo Palacios. El Spidey. Es una maravilla. Ulises. Ariel. Sacarán a Gargantos. Yo espero que sí. Ulises. Yo espero que sí. A lo mejor en un Deluxe. O en una Buff. Depende también. De la relevancia. Que tenga Gargantos. Si la sacan. Dos segundos. Para hacer ahí. Un cameo. Raro. Pues igual y no. Emanuel Cancino. Para los que no tenemos. El Spidey Retro. Es Chupac. Nos vendrá de maravilla. Ya pero. En el mío. Excelente Manuel. Qué bueno que ya apartaste el tuyo. Señor Jack. Hola señor Jack. ¿Cómo estás? Hola. Una pregunta. ¿Cuántas figuras de Marvel Legends. Van a sacar este año? No sé. Tendría que sacar. Más o menos. El listado. De lo que va del año. Yo creo que ya van unas. 50. 60. Figuras diferentes. Pero. Pues. Todavía hay como rumores. De otras figuras. Y hay otras que pues. Todavía no hay nada de. No hay nada de visibilidad. Entonces. Pues habría que sacar una lista. Pero sí. Va a haber bastantes. Como siempre. Como cada año. Y más ahora que se acabó. Ya bueno. Que se está terminando lo de la pandemia. Yo creo que se van a empezar a regularizar las producciones. Las aduanas. Y entonces va a empezar a como que afluir más esto. Seguimos con. Toad. Toad que también es una figura que. Que ya todos estaban esperando. Desde que se anunciaron las. Las figuras de. De Iron Man. Capitán América y Hulk. Todos estaban esperando a Toad. De hecho. Una vez salió por ahí una. Un pie morado. De. Creo que subió el Twitter. Este. Ryan Think. Un pie morado. Y todos pensábamos que era Toad. Terminó siendo. No me acuerdo si Hawkeye. Yo no me acuerdo quién terminó siendo. Eh no. Magneto. Creo que era Magneto. Sí. Era Magneto. Y. Pues no. Toda. Nada. 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 Y luego. Llegaron las. Las. Las figuras. Del 20 aniversario. En la caja. En la parte de atrás de la caja. Pues dice que. Que la. La wave se conforma por cuatro figuras. Y. Y no. Y nada más. No. No llegaba Toad. Y bueno. Pues. Yo creo que estaba un poquito atrasada la producción. O el. O el. O el molde. Pero bueno. Por fin. Tenemos al buen Toad. De esta wave del 20 aniversario. De. De Marvel Legends. El esculpido de la cara con la lengua de fuera. Está muy chido. Me gustó. Me gustó un montón. Tenemos. Tenemos pierna pinless. También. Es un molde que yo no reconozco. El de la pierna. Supongo que yo. Supongo yo que es un molde nuevo. Igual pónganme en los comentarios. Si ustedes reconocen el molde de las piernas. Porque yo la verdad. Ese molde pinless de pierna. No lo reconozco. No lo ubico. Y. El molde del brazo. Si es con pin. Ese pues ya lo sacan. Ese ya lo sacan de. De figuras anteriores. De Marvel Legends. Creo que no tiene articulación de mariposa. Si lo. Si. Si lo vi bien. No tiene articulación de mariposa. Creo que pues ahí. Y hubieran puesto eso. Esta es. Esta es la portada del cómic. Que va a traer en la parte de atrás. Del. Del dioramita este. De. Que se le pone para exhibirlo. Muy. Muy bonito. Al estilo Toy Bees. Arturo. Para. Palacios Pérez. Dice. Las cabezas de Venom. Estarán bien. Bacán. Bien bacán. El molde de Venom. Es 100 de 10. Pero sería perfecto. Si tuviera articulación de mariposa. Si. Eso fue lo que me falló. Tienes razón. Tienes razón Arturo. Eso fue lo que les falló. La articulación de mariposa. Para Venom. Bueno. Y aquí ya tenemos. Retomando. El. El tema de Toad. Tenemos aquí. Las cuatro. Las cuatro figuras. De esta primera wave. Para quien ya compró. Alguna de estas figuras. O vio el video revisión. Del Capitán América. En mi canal. O ya vio algunas otras revisiones. Donde revisan el empaque. Pues dice que. Esta es la wave. Uno. De figuras. Son las cuatro figuras. De la wave. Uno. Lo que quiere decir que pues. Más adelante. No sé si este año. O el año que viene. Habrá otra wave. Supongo yo. Otra de cuatro figuras. Donde pues vendrán. Otros. Otros personajes de X-Men. Cuatro fantásticos. Daredevil. Spider-Man. No sé. Pero bueno. Que sepan que. Se vienen más. Más waves de estas. Y luego. Bueno. Esta fue. Esta fue de las primeritas. Que se reveló. Que también me gustó. Yo creo que nadie lo pidió. Pero gustaron. Son moldes muy bonitos. Están muy estilizados. El de Ned Leeds. Está muy chido. Se parece un montón al actor. Y pues la verdad. Se rifaron. Supieron. Supieron hacer las figuras. No creo que sean. Unas figuras que sean. Super cotizadas. O super queridas. Por los fans. Pero. Están bien los moldes. Igual y llegan. Yo creo que así van a llegar a las rebajas. No sé a qué tantos. No sé si a las liquidaciones. Pero hay una rebajilla por ahí. A lo mejor se alcanza. Y pues. El molde de Peter Parker. Lo puedo usar a lo mejor para otros personajes. Un Peter comiquero. ¿Por qué no? O otros. 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 Otros personajes. Les puedes dar. Le puedes dar varios usos a ese molde de Peter Parker. No se me ocurre. A lo mejor para. X-Men. Este. Con. Con. Con la ropa. Con ropa así. Eh. Normal. También te puede servir. Algún. Algún otra. Algún otro personaje. En la netlist. No se me ocurre para qué otro personaje. Pero bueno. Está. Está chido. Aquí se me pasó este. De. Toad. Y bueno. Aquí está la. La cajita de. De. De Spider-Man. Que ahorita vamos a comentar ese tema de las nuevas cajas de. De Mario Legends. Este. Eh. Con el cambio de cabeza. De. La máscara de Spider-Man. Que recuerden que. En una escena. Se la. Se la coloca. Para ver más o menos. Cómo se ve. La máscara por dentro. Pues le. Le hicieron ese. Este guiño a la figura. Está. Está bastante curioso. Está muy chido. Este. Peter Parker. Con. La cara sonriendo. Aquí. Le voy a. Voy a ver. Si le puedo hacer zoom. Está. Es que está el zoom. Está bien esculpida. Está. Se ve un poquito extraña. Igual. Pónganme en los comentarios. Qué les parece. Qué les parece la esculpida de cabeza de Peter Parker. Pero está un poco. Se ve un poquito extraña. Este. No está mal. Como por ejemplo. La. La del Capitán América. De Infinity War. Que está así como gruñendo. Que se ve chistoso. Esta se ve curiosa. Por. Por decirlo. Por decirlo poco. Pero. Si se ve poquito ahí. A Tom Holland. Me gustó mucho el esculpido. De la. De la mueca. Las líneas de expresión. Los dientes. Los ojos. Están muy bien pintados. Pero no sé. Si estoy viendo a. Tom Holland. O Archie. Al de Riverdale. Igual. Este. Aquí Muñoz. Roldán. Nos dice. Se ve raro. Se ve raro. Es que sí. O sea. No está mal. El esculpido. O sea. No es algo. No está feo. Pero se ve raro. Se ve. Se ve raro. Y es que Marble Leyes. No suele usar. Hacer esto. A lo mejor. En figuras cinematográficas. Como que las pone. Este. Muy serias. O sonriendo. Pero con. Con la boca. Cerrada. Es cuando hace este tipo de cosas. Se ve raro. Pero está bien. Que se atrevan a hacer cosas nuevas. Arturo Palacios dice. Parece que no tuviera dientes de abajo. Ándale. Sí. Sí. Los dientes nada más se ven de arriba. De abajo no se ve. Pero está. Está. Está 2-3. Está 2-3. Igual ya. Teniendo la. Teniendo la figura. Ya. En mano. Físicamente. Igual y cambia. Igual se ve peor. Igual se ve mejor. En el list. Pues. Está chido. Con su relojito. Ahí. Este. Los. El esculpido de la cabeza. Ese se parece al actor. Se me parece. Se me hace que se parece más. Y aquí tenemos. Al. Al Tom Holland. Serio. Que ese sí se parece más. De hecho este lo puedes usar también para. Los dos. No. Supongo yo los puedes usar para. Para ponerlos. Entonces. Spider-Man. De. Far From Home. No Way Home. O. Homecoming. Y. Se ven chidos. De hecho. El esculpido. Que está serio. Me gusta más. Que. El esculpido. Que le pusieron. Al exclusivo de Walmart. Y al Iron Spider. De. De Infinity War. Y las mochilitas. Pues también están chidas. Creo que también las podemos usar para. Las puedes usar para. Para colocárselas a los Spiders. A los Spiders comiqueros. Para hacer ahí. Unas. Unos. Unos. Unos dioramitas. Unas fotos chidas. También. Nos. Mostraron. A Lagarto. Híjole. Que aquí. No sé qué decir. Yo personalmente esperaba. El de la BAF. Reempacado. Como el rino. Que igual y no es como tal. Un rino reempacado. Le cambiaron ahí algunas cositas. Pero. Es muy parecido al BAF. Difieren colores. A lo mejor. En los hombros. Y en los. En los esculpidos de cabeza. Pero eran pues. Como más. Mejoró. Y este no sé. Si es un. Es uno muy comiquero. Basado en las primeras apariciones de Lagarto en los cómics. O sea. Muy vintage. Pero. Prefiero el red. Digo perdón. Prefiero la BAF. La BAF. Creo que estaba más chida. Igual ustedes. Coméntenme. Qué. Qué. Qué opinan. Se ve bastante caricaturesco. Es que es eso. Como. Que está muy flaco. No sé. El. Aquí. Pues. Era. Aquí está. La comparación. Vean lo fornido que se ve el lagarto de la BAF. Que yo creo que va a subir de precio. La BAF. No sé. Este. Había mucha especulación de si te esperabas al retro. Si. Si comprabas la BAF. De hecho. Hoy mismo. Yo empecé a ver en grupos. Que ya todo el mundo andaba buscando piezas de lagarto BAF. Yo creo que se estaban esperando a ver el retro. Y como que no les gustó. Y hay mucha gente ya comprando. O buscando. Las piezas que les faltan para armar a su lagarto. Aquí Arturo Palacios nos comenta. Personalmente. Si me gusta el lagarto. Obvio hubiese sido perfecto. Que venga el de la BAF. Pero creo que cumple. Sí. Estoy de acuerdo contigo. Arturo. Cumple. Pero sí. Pues sí esperábamos. El de la BAF. A lo mejor con otros colores. Otro cambio de cabeza. No sé. Pero sí. Está. Está bonito. Me gustó. Pero me hubiera gustado más la BAF. Aquí se ve ya el lagarto con el blister. Además. Este lagarto es exclusivo de Walmart. Entonces. Fácil. No va a estar de conseguir. Supongo yo. En Estados Unidos va a llegar primero. Y aquí en México. Yo creo que va a llegar meses después. Como el Doctor Strange. Que llegó. Creo que dos o tres meses después. Que en Estados Unidos. Este cambio de cabeza. Me dio mucha risa. Está muy muy chistoso. Este sí es el que se ve más caricaturesco. Igual. Pues es. Es fiel a lo que se ve en los cómics. Pero sí. Ya es objeto de. Un montón de memes. Incluso yo usé un meme. En un TikTok. Que subí en la tarde. El de. Me quedé a Sira. Y sale así el lagarto. Y así hay un montón de memes. Yo viendo mi cartera. Después del live de Hasbro. Entonces está. Está muy chistoso. La verdad está muy chistoso. Pero. La figura está bonita. Me gustó mucho. Que también tuviera ahí. Sus vasitos de ensayo. Para. Para ponérselos. En las manos. Está bien. Y se ve que también. También va a estar bien articulado. También. Bueno. Esto ya. Esto fue el principio del live. Aquí vamos de. De atrás para adelante. Esto fue el principio del live. Donde pues nos muestran. Las cajitas. De. De. La wave de Disney Plus. De la segunda wave de Disney Plus. Entonces. Vemos aquí a. A Mr. Knight. A Moon Knight. A Hawkeye. Y a. Kate Bishop. Las cajas están bonitas. Y aquí podemos ver. Que las cajas. De la wave de Disney Plus. Este. No ven. Vendrán todavía. Con plástico. Serán. Cajas. Anteriores. Por así decirlo. Está. Está bien. Digo. Para que pues. Aprovechen. Atesoren. Estas últimas cajitas. Que vienen sin. Que vienen con plástico. Para los que les gusta. Coleccionar cerrado. Pero bueno. No quisieron. Mostrarnos. Las otras. Dos o tres figuras. Que faltan. Para armar a Ultron. Vemos también. Que Moon Knight. No trae buff. Al menos no visible. En el blister. Ya no sabían. En el arte. En el render. Venía sin buff. Entonces eso. Nos hacía pensar. Que no tenía buff. Esta figura. Y pues aquí. No lo terminan. De confirmar. Entonces. Al menos faltan. Otras tres figuras. Supongo yo. La wave será de siete. Seis para armar a Ultron. Y este Moon Knight. Que no va a traer. Este. No va a traer buff. De Moon Knight. Supongo yo. Por caja. Vendrán dos. Entonces. Será un poquito más fácil. De conseguir Moon Knight. Aunque. En mi opinión. Ahorita de los cuatro. Es el más chido. Después de Kate Bishop. Y entonces. No sé. Qué tan. Qué tan acaparado. Vaya a estar al final. También nos muestran. El chupac. De Silk. Y de Duck Ock. Que este. Ya estuvo. La preventa disponible. En Amazon Estados Unidos. Hace como. Veintidós días. Un mes. Donde. Pues tenemos. Ahí un Duck Ock. Y a Silk. Silk. Otra vez. Aquí con el molde. Con dos puntos. De articulación. En los codos. El nuevo molde. De Shriek. Y tenemos. Dos cambios de cabeza. Este está muy padre. El que viene sin. El que viene sin. El pañuelo en la cara. Está muy bonito. El esculpido. También de la cara de Silk. Y traemos ahí. Un accesorio. De. De telaraña. Muy diferente. Bastante más chido. De lo habitual. Cinco. Cinco cambios de manos. Duck Ock. Trae dos cambios de cabeza. Dos pares de manos intercambiables. Y sus. Sus tentáculos. El molde del duck Ock. Es el mismo. Si mal. No vi. Si. Trae. Trae. Pines. En las piernas. Y supongo yo. En los brazos. Entonces es el mismo reciclado. Solamente con cambios de cabeza. Diferentes. Y bueno. Aquí tenemos ahí. Una fotito. Una captura de pantalla. Que le tomé a la Silk. Con el accesorio. De la telaraña. Se ve bastante chido. Muy práctico. Y bueno. Eso sí. Creo que. La articulación del torso. No va a estar tan. Tan padre. Igual está un poquito más. Más dinámica. Que la Silk. Del fanboat. Porque la del fanboat. Está muy chiesa. Y bueno. Ya terminando. El. El en vivo. Ya ven. Que nos sueltan siempre. Un easter egg. Y me dio mucha curiosidad. Porque en esta ocasión. Mostraron una bata. De laboratorio. Pero. Esta vez. La bata es de tela. Entonces. Está bastante chido. Que. Hasbro ya se meta. A innovar. Con estas. Con estas piezas de tela. Para vestir a tus Marvel Legends. Esto va a estar muy chido. Digo. Al final. Está bien que experimenten. Con este tipo de cosas. No sabemos la bata. De quién puede ser. Puede ser de muchos personajes. A lo mejor son de los. De los. Spider-Man. De. De. Andrew Garfield. O de. Tobey Maguire. De aquella escena. Donde salen con sus batas. En. 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 No Way Home. O puede ser. No sé. De. De otro personaje. O a lo mejor. Igual de un Spider-Man. Comiquero. No sé. Pero está bien. Que. Que. Que experimenten. Con este tipo de accesorios. Igual ya después. Nos dan capas de tela. Nos dan otros accesorios. De. De tela más chidos. Que van. Pues que se puedan ver. Bastante bien. Con los Marvel Legends. Y bueno. También. Anunciaron. Este. Este fue un video. Que salió desde ayer. En la página de Hasbro Pulse. El Mjolnir. Escala 1-1. De. Jane Foster. Este es el Mjolnir. Reconstruido. El que va a portar. Jane Foster. En la película. Entonces. Este prop. A este prop. También. Ya le tengo ganas. Se ve. Muy muy chido. Brilla bastante padre. Todas las grietas. La caja. También está. Muy muy chida. Y se supone. Que esta preventa. Sale. Si no me equivoco. El 26 de abril. En Estados Unidos. Entonces. Supongo yo. Que aquí. En México. No tardará mucho. A lo mejor. Los dealers. También van a empezar. A traer la preventa. Porque está en el pendiente. Y puedan. Adquirir este Mjolnir. Que el. El Mjolnir. El que nos trajeron. En el 2017. 2018. El de Thor. Ese ya no lo encuentras. En ningún lado. Y si lo encuentras. Lo encuentras bastante caro. Después aquí. Aprovechar. Para tener esta versión. Del Mjolnir. Ah. Y esta. Se me olvidaba también. El Spider-Man Noir. De Into the Spider-Verse. También bastante chido. Le voy a hacer aquí. Un pequeño zoom. Muy muy chido. Con un molde. Muy diferente. Está nuevo. Las piernas. Yo las he visto. En algún otro. En algún otro molde. Pero no recuerdo en cuál. Aunque estas las veo. Sin pines. Pero igual. Si. Si tú sabes. Qué molde de piernas trae. Ponmelo en los comentarios. Porfa. La gabardina. También está muy chida. Es muy diferente. No es como la de Nick Fury. Está muy muy padre. Tenemos también brazo pinless. El escorpido de la cabeza. También está muy chido. Y tiene ahí unos detallitos. Ahí tiene el cinturón. Está muy muy padre. Personalmente. Me gustó más que el Noir. De. De. De la guay de lagarto. Está. Está bastante padre. Mr. Peacemaker 176. Ya deberían sacar. Una figura del Dr. Connors. Igual y la batita. Es del Dr. Connors. Puede ser. Puede ser. Hay una figurita vintage. Del Dr. Connors. Pero sí. Sí. Ya deberían de. De sacar una. Alfred CL. Moon Knight. No trae pieza buff. ¿Verdad? Sí. Correcto. Correcto. No trae pieza buff. Por lo que se ve en el. En el blister. Y bueno. Este. Spider Manoir. Va a traer también. El accesorio. De. Spider Ham. Que aquí no entiendo. Por qué lo va a traer. Si. Es el mismo. O sea. Es prácticamente el mismo. Por aquí lo tengo. Cerquita. Según yo. Es el mismo. Que trae. Spider Gwen. Entonces. Pues ahí. Vas a tener un accesorio repetido. Al menos. Le hubieran cambiado. La posición de las manos. O el cambio de cabeza. No sé. No sé por qué se lo agregaron. O. Doble. Ok. Y para los que se preguntan. ¿Cuándo salen las preventas? ¿Cuánto van a costar? Bueno. Vamos a empezar. En el en vivo. Ellos dijeron que. El. El día de mañana a la una de la tarde. Se liberan las preventas. De la mayoría de las figuras que vimos. Que estuvimos comentando. La mayoría de las preventas. Se liberan el día de mañana. A la una de la tarde. Ahora Estados Unidos. Creo que aquí. Es una hora antes. Entonces. Al mediodía. Ya van a saber. Más o menos los precios. Ahorita creo que ya se están revelando en algunas páginas. Ahorita vamos a ver ese detalle también. Pero son. A las 12 de mediodía. Más o menos. Se liberan las preventas en Estados Unidos. Yo en la página de Facebook. Donde les doy los pitazos. A la gente que sigue la página de Facebook. Ahí pongo. Ahí les comparto los links de Amazon. De mercado libre. De Walmart. Cuando salen ofertas. Y para que vayan. Y pues ahí adquieran sus figuras. Entonces. Seguramente el día de mañana. También ahí en la página de Facebook. Y en la comunidad de YouTube. Les estaré avisando. Cuando tengan. Cuando haya disponibilidad. En algunas tiendas en línea. Si salen en Walmart. Les paso el link de Walmart. Si sale el link de Amazon. Les paso los links de Amazon. Pues para que no se queden sin su preventa. ¿Va? Ahora bien. En cuanto a los costos. Y fechas de salida. Déjenme ver si se ve. Si se ve. Nos metimos a la página. De Imperial Toys. Por ahí va a tardar un poquito. Encargar. Pero ahorita se va a ver. Bien. En la página de Imperial Toys. Una página relativamente nueva. Pero que es bastante fiable. Yo ya hice un pedido. Y me cumplieron. Sin problemas. Ya publicaron. Los precios. De salida. Aquí están pidiendo. Los precios de anticipo. Ojo. Yo no les digo. Que compren aquí. O sea. Si ustedes quieren comprar. Perfecto. No es que aquí. Los esté promocionando. O les esté diciendo. Que compren aquí. Es nada más. Para darles un dato. De referencia. De precio. Y de fecha de salida. Antes les voy a pasar. También el de Rancor Pit. Para que más o menos. Hagan comparaciones. Porque hay incrementos. De precio. Chéquense. Vamos a entrar al. Chupac. De. Venom. Y null. Y tenemos. Una fecha. Estimada. De llegada. Del 3 de febrero. Al 30 de marzo. Del 2023. Entonces. Según Imperial Toys. Estas figuras. No van a llegar. Hasta el 2023. Igual. Para que ahorren. Te piden. Te piden un anticipo. De 695. Que es el 40% del precio. Que. Te quedaría un saldo. De 1044. Eso quiere decir. Que el. Debe de venir por aquí. El precio. Si miren. Aquí está. No lo vi. El precio. Final. Es de 1739. Por el pack. De null. Y de venom. Aquí hay que tener en cuenta. Que este pack. Es bastante grande. Por lo que el precio. Tampoco es que. Este tan descabellado. Tenemos las alas. Tenemos una figura. Bastante grande. Pues que si. El venom. El venom. De la película. Costó. 600. 550 pesos. Pero. Ahorita ya con los nuevos precios. Que se manejan. Y el tamaño también. De la figura de null. Pues más o menos. Justifica el precio. Está caro. Eso ya depende. De cada quien. Vamos a regresar. Vamos a ver. El precio de lagarto. Que ojo. El lagarto. Es exclusivo de Walmart. Ellos. Traen exclusivas. Supongo yo. Porque las compran. De las tiendas de autoservicio. De Estados Unidos. Y se las traen para acá. Aquí dice que. El precio de lagarto. Va a ser de 1189. 1200 pesos. Aproximadamente. Con Imperial Toys. Puede variar. A lo mejor. En Walmart. Está. Va a salir. 999 pesos. O en. 1099. No sé. Fecha estimada. De llegada. Igual. 3 de febrero. Al 30 de marzo. Del 2023. Entonces. Para que se den. Una idea. Por ejemplo. Este ya está agotado. Este ya no se puede pedir. En Imperial Toys. Vamos a seguir checando. Figuras. Regulares. Por así decirlo. Ya de las nuevas figuras regulares. Este trae un precio. De 694 pesos. Supongo. Quiero yo pensar. Que. Al ser estas figuras. Edición especial. Supongo que es por eso. Que está tan caro. La figura. No quiero. Pensar que. La figura. Las figuras. Ya a partir del 2023. Van a costar 700 pesos. Porque si. Sería un golpe. Bastante duro. A la cartera. Fecha estimada. De llegada. Del 3 de noviembre. Al 31 de diciembre. Esta si va a llegar. El último bimestre. Del año. Va. Por ejemplo. Esta todavía no se. Esta todavía no se agota. La de Amazing Fantasy. Pueden ahí. Apartar la suya. Si gustan. Tenemos la figura. De Toad. Esta. Tiene un costo. De 919 pesos. Que es un precio. Al precio. El que está Iron Man. Y Capitán América. En Walmart. O en Mercado Libre. Es un precio. Bastante competitivo. Fecha estimada. De llegada. Del 3 de noviembre. Al 31 de diciembre. También llega. El último bimestre. Del año. Entonces. Para que tengan. Una idea. De cuantas. De cuantas. De cuantas. De cuantas figuras. Quieren. Se van a comprar. De cuánto cuestan. De qué fecha. Tienen de salida. Spider-Man Noir. Esta es exclusiva. De Target. En Estados Unidos. Y en. En Canadá. Es exclusiva. De Toysoros. Entonces. Esta. Yo supongo. Que se la van a traer. De Estados Unidos. Que esta también. Ya se agotó. Esta trae un precio. De 9.89. Supongo yo. Porque es exclusiva. Y la fecha. Igual. Es del 3 de noviembre. El 31 de diciembre. Del 2022. Vamos con. Otra. Es esta. De Spinneret. Y Spider-Man. 1.349 pesos. Va a costar el 2-pack. De Spider-Man y Spinneret. Ya está agotada. En Imperial Toys. 3 de noviembre. El 31 de diciembre. Igual. Último bimestre del año. Seguimos con. Connett y Peter Parker. 1.349. Igual que el de Spider-Man y Spinneret. Igual sale para. Último bimestre. Del 2022. Y la Wave. De Thor Love and Thunder. Esta va a estar ya disponible. El 26 de abril. De este año. En Estados Unidos. Entonces en México. No va a tardar en llegar mucho. Amazon Importación. Ya. Suele adelantarse bastante. Y bueno. Aquí dice que el precio. Es de 4.798. Por toda la Wave. Y bueno. Aquí también lo pusieron. Como llegada. 15 de diciembre. Al 30 de enero. Del 2023. La pusieron muy para allá. Yo la verdad. Dudo que llegue tan tarde. Más o menos. Para mayo. Junio. Yo creo que ya va a estar llegando. Y bueno. Ahí vienen las. Las preventas individuales. De. De. De las demás. Figuras individuales. Pero bueno. Eso ya lo dejamos. Ahora me voy a saltar. A otra pestaña. Voy a dejar de compartir. Un momento. Permítanme. Voy a dejar de compartir. Voy a leer comentarios. Antes de. Antes de irnos con. De Rancor Pit. Agustín. Andrés. ¿Cuándo es la fecha de salida de Hawkeye? Ah. No. No revisé. Ahorita te digo. Te confirmo. Según. Según Imperial Toys. Vamos a revisar. Según yo. Es junio. Si mal no recuerdo. Es junio. La figura de Hawkeye. Tiene una salida. Para marzo. Marzo 2023. Dice. Fecha de. Fecha de llegada. Marzo 2023. Se me hace también. Una fecha muy lejana. Yo supongo que igual. Para el último bimestre. De este año. Pero. Quién sabe. Como han estado. Las distribuciones. Igual y. Igual y sí. Vamos a compartir. Una vez más. Pantalla. Para compartirles. La. Los precios. De Rancor. De Rancor Pit. Para que más o menos. Hagan promedios. Va. Nada más. Déjenme. A ver si ya se compartió. Sí. Ya se compartió. Va. Ya lo. Ya lo pueden ver. Para que chequen. Los precios. Vamos con el. Con el pack de Spinneret. Por ejemplo. De Rancor Pit. Lo tienen. Mil trescientos setenta. Lo tiene. Veintiún pesos. Más caro que. Imperial Toys. Ve. Aquí dice. Que es envío incluido. Imperial Toys. Imperial Toys. No estoy seguro. Pero según yo. También incluye el envío. En una cierta. En un cierto volumen de compra. Incluye el envío. Aquí igual. Pero pues. Te salen veinte pesos. Más carito. Pero más o menos. Para que vean. Que es el. El costo de las figuras. Preventa. Marvel Legends. Spider-Man. Iron Spider. También trae el envío incluido. Este va a estar en. Setecientos ochenta y ocho pesos. Más o menos. Ochocientos pesos. Setecientos cincuenta. Lo van a encontrar. Es una figura. Les comentaba. Que es más cara. Que las. Que las otras. Individuales. Por el tamaño de la figura. Tenemos aquí. Vean. Aquí la preventa. De. De. La figura individual. De Spider-Man. Está en seis. Noventa y cinco. Con envío incluido. En Imperial Toys. Una figura individual. Por ejemplo. La de. Amazing Fantasy. Está. Trae un precio. De seis. Noventa y cuatro. Rancor. Trae seis. Noventa y cinco. Trae un peso más caro. Incluido. Imperial Toys. Te incluye también el envío. Entonces. Más o menos. En ese presiona. Imperial 3. Está un peso más barato. Amazing Fantasy. Seis. Noventa y cinco. Aquí. Ellos no le ponen. Fecha de derribo. Aquí ponen. Fecha estimada de derribo. Pendiente. Ellos no. Ellos no quisieron. Meterse en problemas. Con la fecha de derribo. Preventa. Vean. Aquí. Toad. Está más barato. Mucho más barato. Te están poniendo. Envío incluido de Toad. Y te lo están dando. En setecientos sesenta y cinco pesos. Ojo aquí. Está en novecientos diecinueve. En Imperial Toys. Seguramente. En Walmart. En Mercado Libre. Va a estar igual. El mismo precio. Novecientos diecinueve. Ya que vimos el Capitán América. Ya era un mal en ese precio. Y de Rancor Pee. Lo trae en siete sesenta y cinco. Con envío incluido. Va. Para que lo tengan en cuenta. Se dan ahí una vueltecilla. El Chupac. De Venom. Y Null. Mil setecientos sesenta y cinco pesos. Envío incluido. Ya está. Ya está agotado igual. Imperial Toys. No recuerdo en cuánto lo traía. Imperial Toys. Lo trae en. Mil setecientos treinta y nueve. Versus mil setecientos sesenta y cinco. Pues ahí son como unos veintiséis pesitos. De diferencia. Spider-Man. Y Spinneret. En mil trescientos setenta. Versus. Ah. Este ya lo habíamos visto. Creo que es un segundo lote. Aquí. De Rancor ya sacó. Dos. Dos lotes. De tanto que se vende. Ese Chupac. Y preventa. De. Peter Connett. Mil tres setenta. Versus mil tres cuarenta y nueve. De Imperial Toys. Que pues más o menos. Son esos promedios. En los que van a andar. En los que van a andar. Estas. Estas figuras. Igual de Rancor. De Rancor. Perdón. De Rancor Pit. Se los recomiendo bastante. Es con el que más me surto yo. Tiene Paypal. A veces trae las figuras antes que los mismos proveedores. Últimamente está quedando. Un poquito retrasado. Por lo mismo del. Del abasto de figuras. Pero pues también se los recomiendo. Donde ustedes quieran comprar. En The Rancor Pit. En Imperial Toys. En Toy for Fans. En Walmart. En Liverpool. En Mercado Libre. Donde gusten comprar. Pues pueden. Pueden ahí darse una vuelta. Pero bueno. Estas. Estas dos las íbamos a usar. De referencia. De referencia.